¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tenemos cinco horas de diversión, de entretenimiento y de mucho amor que llenarles y llenarles el corazón para que nos acompañen, por favor, porque tenemos un programón. Oye, ¿tú también tienes perrito? Yo también tengo dos perros. ¿No? Y les echo hielos en su agua. Pues imagínate, yo crecí en Mexicali, 55 grados de calor. ¡Wow! ¿De qué me van a hablar a mí de calor? No, no, no. Así es. Dejas al perrito y ya regresas y eres cabrito, asalto. Oigan, tenemos un gran programa. Recuerden, en Quiero Bailar estamos ya eligiendo las últimas parejas que se van a enfrentar en la gran final que será la próxima semana y esto cada vez se pone peor, más tenso. Y este día hay un cara a cara entre dos potencias, dos talentos emergentes, dos revelaciones, Tony White y Javi. ¡Wow! Ya los vi en sallar. Llegué temprano en los vi en sallar y se ven deliciosos los dos. ¡Ah, caray! Marisol Terrazas, la güera de los horóscopos de Durango, espera que la justicia divina se encargue del presunto agresor sexual de su hija porque las leyes de Denver, Colorado, no hicieron nada, absolutamente nada. Siempre hay una justicia ahí. Esa es la que esperas, yo creo. Así es. ¿Te duele todavía hablar del tema? Sí, no. Y como mi hija está casada, no sé si es correcto seguir hablando de... Lo legal, este, no pasó nada, ¿qué pasó? O sea... No, desafortunadamente no pasó nada. Aquí lo importante es de que estamos bien las dos. Ella está en otro momento de su vida, está en un momento increíble de su vida y las dos estamos sanando. Después de haber destapado este escándalo, Marisol confiesa que se sintió más culpable, pues la presunta violación fue una situación que pudo haber evitado. Porque es mucha culpabilidad que tengo hasta la fecha. Ya lo estoy superando, pero va pasando el tiempo y lo único que puedes hacer es seguir amando a tu hijo, tu hija. Su hija, Marisol González, es una mujer que está sanando. Ya tiene dos hijos, una niña y un niño, llamado Julián, igual que se llama el nieto de Maribel Guardia, a quien admira como mujer. Quiero ser como Maribel, para mí es, cuando me dice sexy, pienso en Maribel Guardia, porque Maribel es como que, es más, nuestros nietos se llaman igual, se llama Julián, mi nieto, igual que el de Maribel, y siempre que la veo, ¿cómo está Julián? ¿Cómo está el tuyo? Le digo, muy bien, muy bien, gracias. Marisol Terrazas lanza la canción Les Molesta, un himno que han adoptado muchas mujeres. Con información de René Gómez, para Venga la Alegría, Angie Pérez Dávila. Es muy cierta la palabra que dice Marisol, que están sanando. Es correcto. Porque este tipo de cosas, como dices tú, Horacio, si un día no pasan por ti a la escuela, te quedas traumado, y lo traes como cargando todo el tiempo, que abusen de ti, es una cosa que nunca se va a salir de tu ADN. Ahora, hay que cuidar mucho a nuestros hijos, a todas las que somos mamás, hay que estar muy cerca de ellos, estar al pendiente, con quién los dejamos, quién los está cuidando, cerca de quién están, porque siempre la gente más cercana, desgraciadamente, es la que abusa de ellos. Normalmente estos abusos, cuando son infantiles, vienen del tío, del papá, del amigo cercano, de la gente que está en tu entorno, y que crees que son gente confiable. Fíjate qué terrible. Ahora, la buena noticia es que solo sana, lo que sobrevive, y se puede seguir adelante, por supuesto que sí. Y bueno, yo siguiendo las órdenes de la controvertida Esmeralda, voy a la siguiente nota. Eso, bien, viendo la cámara, eso, esa es la hora, mírala, bien, ya no estoy en el, 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 más, más sangrón, más, más, eso, muy bien, perfecto, pueden, son muy buena onda, continuamos en, venga, la alegría. lo que viene para el equipo de los otros, venganza. por Azteca 1. Esto se descontroló, se descontroló, se descontroló, literal, oye, pero sabes que creo que esta es la punta del iceberg, me encanta la dramática, te iba a decir, la dramática que hay, mucha, hay mucha dramática, la controversia, de verdad, yo no pude dormir, se me alteraron los nervios, estuvo loco, está el infierno, y está el cielo del amor, así tal cual, también hay amor, también hay amor, miren, ¿por qué estamos diciendo esto? Ayer fue uno de los capítulos más emocionantes de Survivor México, y mire que está muy bueno, pasó prácticamente de todo, por eso digo que estamos entre el cielo y el infierno, vamos por partes, a ver, la Viri, la Viri ya confesó que sí le gusta a Yusef, que aquí hay amor, eso, como dije, como dice, se le quiere subir a su Everest, exacto, yo creo que por eso Yusef decidió irse ahora a Jaguárez, regresó a Jaguárez, si te fijas en todos lados, nomás están abrazadillos, sí me está moviendo, ¿viste? Te está diciendo que le estabas viendo el gusto, no, se me estaba cayendo, estén atentos a las cinco horas que venga la alegría, en algún momento va a pasar algo, de verdad, bueno, 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 regresamos, empecemos, quita esa imagen de mi cosa, dice que está abierta al amor, ahora, ayer hablamos también de que Jackie, que acaba de llegar a los halcones, hubo, llegó con todo, sí, llegó con todo, y hubo descontento por parte de la tribu, por su bajo desempeño, y ayer casi hay golpes, de lo que se dijeron, y bueno, perdió la oportunidad de leer una carta a su familia, por eso también el drama, tú lo sabes, ahorita me lo platicas, ponle play, ¿estás bien? ¿meta? ¿eh? no, todavía es loco, ¿te duele la escala? me dijo que eran las piedras, ¿estás la baja? sí, me dijo que eran las piedras, tranquila, oye, que las sean fuertes, que las sean fuertes, somos más que esto, somos más fuertes que esto, y ahorita, ahorita tenemos que enfrentarla, porque dijo que somos una bola de p***, ¿cómo dijo? así, que somos unos p***, que no saben hacer estrategias, que ya dijo muchas veces, a ver, ¿vó la de p***? y le dije, ahorita se lo voy a decir, y ahorita se lo voy a decir, hay que ser inteligentes, uy, aparte, no estamos concentrándonos, por vuestras, güey, tranquila, tranquila, ven, 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 del primer punto la culpa es mía, de esto la culpa es mía, después la otra niña se lastima, o hace que se lastima, se pone a llorar, y la culpa es mía, ahorita me va a escuchar, ven acá, ahorita yo, lo que no voy a permitir, es que le digan a ustedes p***, eso no se lo voy a permitir, eso no se lo voy a permitir, a la ch***, ya, estos salcones, ya, ya me arqueo, a ustedes nadie los va a decir p***, porque la p*** es ella, ustedes nunca me escuchan, y que te pongas a llorar, y así se me hace lo más bajo, bajo, tú que vienes a un p***, programa de p***, lo único que sabes hacer es p***, a ver, ven, vamos, vamos a retarnos tú y yo, porque no va a salir, eso no va a salir, no me importa, no me importa, nosotros te hemos tratado súper bien, yo también a todos, para que tú le digas a todos, que es una bola de p***, como la p***, tú, yo también a todos, no wey, pues si fueran un poquito más, no puedes insultarlos, no puedes venir, no puedes, no, a ver, no puedes venir y decirle p***, nada más no tan cerca, a ver, Cristal Silva, porque hubo muchos silencios, por las malas palabras, puedo decir, pero de manera correcta, ajá, ¿cuál es la polémica? La polémica surgió, porque la señorita Jackie, que va llegando, no está dando puntos, primero, ajá, entonces, durante la competencia, Jackie dice, son una bola de tontos, ajá, pero eso lo dijo, porque tiene razón, en un punto, no diseñaron bien, las estrategias al jugar, y ella nada más, pues es su forma de decirle, pues, y porque también la regaron, así como ella también, los demás se equivocaron, ella se empieza a meter, con la tribu, que está muy unida, y evidentemente, las mujeres, que somos las que, a ver, a mi tribu no la toques, los protegemos, pues la empezó a decir, tú vienes nada más a hacer, otras cosas. La cosa es que ella viene, de otro reality, donde era más candente, de otras circunstancias, pero eso no la define, como persona, y es lo que es el error, que cometió Cate, que se dejó llevar, se enojó, y utilizó cosas, que ella ha hecho en su pasado, para juzgarla en ese momento, y eso no se hace. Oigan, por primera vez les voy a contar, Warrior visitó los campamentos, pidió a las tribus, elegir a dos de sus integrantes, los menos queridos, los menos queridos, los jaguares votaron, por Santi y Julián, y los halcones, por Cuchao y Quenta, entonces, los llevaron una carpa, recibieron un anuncio, no, 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 vamos a verlo otra vez. En sus manos, una decisión, que marcará en definitiva, el rumbo de sus días, en Survivor México, tendrán, que decidir, Quenta, Cuchao, Julián, y Santi, si regresan, o no, a su tribu, pero atención, solo uno de ustedes, podrá volver con jaguares, solo uno de ustedes, podrá volver con halcones. En caso de que no llegaran a una decisión en el tiempo permitido, habría consecuencias graves, y también, evidentemente, sabrán en automático, ¿cuáles dos sobrevivientes irán a otro lugar? Adelante, sobrevivientes, pueden venir a la ceremonia. Adelante. Hola, Paco Chau. Hola, Santi. No queridos, ¿aquí por quién votarías, mi señor? Mariano. Mariano, ¿tú? Mariano, sin duda. Ay, no. Elige uno que no sea Mariano, un no querido que no sea Mariano. Ay, no. ¿Y por qué Anet? Ay, no, 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 no voy a dar nombres. Comprométete. No voy a comprometerme. Ricardo Casares no se va a enojar. Ricardo Casares no estará hablando. No, a ver, la cosa fue, la cosa fue que eligieron a los menos peores y ahora son de otra tribu, mi cara. Totalmente, aquí aplicó la de ningún día es igual. Kenta y Julián fueron llevados a otro lugar, ahí no sabíamos a dónde. No estuvieron en la competencia, se ausentaron por un par de días sus tribus. Warrior convocó a un consejo tribal extraordinario y ahí llegó el fregadazo. Vamos a ver esto. Dicen que lo mejor de la vida no se planea, que simplemente sucede. Dejen que sucedan las cosas. Terminará por fin la incertidumbre que tanto los ha aquejado en los últimos días. Preparados, listos ahora. Halcones y Jaguares, con ustedes una nueva tribu. Ellos son simplemente los otros. Catalina, Sadie, Julián y Kenta. En este instante ha nacido una nueva tribu en Survivor México y a partir de ahora, Halcones y Jaguares, ustedes tendrán una nueva tribu rival. Contra ellos competirán, contra ellos lucharán. ¡Vamos Survivor, bravo! De un giro inesperado. Me encantan los otros. La gente preguntaba así, ¿por qué no regresa Cata? ¿Por qué no regresa Sadie? ¿Queremos verlas? ¿A quién venga la alegría? Porque estaban esperando su nueva tribu. Está la sorpresa. ¿Cómo te caen los otros? Muy bien. Catalina, sobre todo. Sí, qué bueno que regresó Cata. Hubiera regresado Seriani también. Sí, hubiera estado muy bueno. Imagínate. Pues es que en Chit Menos Like no lo ven. A lo mejor viene otra. Los otros de los otros. ¿Quién sabe? No puede pasar. Survivor, a las 7.30, Azteca 1, regresamos en dos minutos. Miren, tomen el tiempo ahora. Bienvenidos al mejor juego del planeta que se llama. ¿Ya te gustó ser juez? No. ¿Tiene papel o tijera o qué? ¿Sí? Dos de tres. Dos de tres. Mira, ¿Tiene papel o tijera? 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 ¿Le vas a decir lo que estás diciendo o no? Que me gusta mucho. No, no, ¿vas a tener valor de decirlo o no? Yo dije que ya fue la escuela. ¿Tiene papel o tijera? Que les quitaras ese sueldo. ¿Ya? Que el señor te pagaba, dice, ay, dice. Acuérdate que ya tenemos tarjetas. ¿Quién va a pasar? Yo va a pasar. ¿Tiene papel o tijera? ¿Tiene papel o tijera? ¿Tiene papel o tijera? ¿Tiene papel o tijera? Eso, Jalé. ¡Buenas suertes! No sabes jugar. Vamos, vamos. Bueno, la semana 2 a 1, ganando el favorito. ¿Sabes quién me pierde? ¿Sabes qué me pierde esa verdad? ¿Está con todo? Venga, mi querida Lau. Esta tarde, de 3 a 4 en cabina con Laura G. No se lo pierdan a través de la Mejor FM. Ya viene un eventazo que estamos uniendo potencia. ¿No tengo boletos? ¡Eventazo! Claro que tengo boletos y no me olvido de ustedes. Oye, Napoleón va a estar en octubre. ¿No tienes de Napoleón? También. A mí me dicen la boletera. La que quieras. Eso. Eso de la boletera no está padre. De las dos alipadas. Bueno, la que tiene boletos. ¡Vámonos! ¡Vámonos de tu alipadas! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Bueno! ¡Puedes partir! ¡Querías jugar! ¡Querías jugar! 0 a 0 el marcador de este día. 2 a 1 ganando el favorito. El hashtag quiero bailar en jueves. Ustedes opinen. En este momento actúa Laura G. Puede partir. 20 segundos. Ahora. ¿Cuál es la primera? Él. La segunda. ¡Córrele! Hace partir. A. El alumno. El alumno. El alumno. El artista. El artista. El arte. El arte de la vida. El arte de la vida. El arte de la vida. ¡Ay! ¡Bien! Que puso mi cara en un muro de una frappería. Muchas gracias. ¡Qué honor! ¡Bom! ¡Bom! Sí. Eres todo. Háste la saltas ya. 1 a 0 inicia ganando el equipo del pueblo. ¡Bom! 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 Ricardo va a actuar con punto doble para el equipo del pueblo con el favorito si es que adivinan. ¡Ahora tienen! 1 a 0 gana el pueblo. Ricardo Casares actúa por punto doble. 20 segundos. ¡Ahora! La primera. ¡No me mire! ¡Puntos! ¡Bom! Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate en la noche. Tengo algo que decirte. Sí. El señor Ricardo Casares hace dos días hizo un live. Ajá. Y entonces le preguntaron que a quién prefería de juez. Sí. Y nos pelució a ti y a mí. ¡No! Ricardo Casares. Así es. Confirmo. La verdad es que está divertido jugar. La verdad. ¡Va! ¡Unos! ¡Uno, uno, uno! ¡Dos menos uno! ¡Bien, mi Roger! ¡Dos batimos! ¡Ahí ven uno! ¡Ahí ven uno! ¡¿Quién la tabatina de ahí?! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Ay, ya! ¡Muy despaldé! ¡Muy despaldé! ¡William Valdés! ¡Los vuelos del pueblo! ¡Los vuelos del pueblo! ¡Los vuelos del pueblo! ¡Háganle tiro a William Valdés para eliminar a Roger González! ¡Dos a uno ganando favorito! ¡Jaja quiero bailar en jueves! ¡Ya se viene que iba a bailar! ¡Hay un duelo cara a cara, frente a frente entre Javi y Tony! ¡Wow! ¡Están listos! ¡Oh! 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 Libro, una historia, un cuento de... Un cuento de... Un cuento de... Un cuento de lobos, un cuento de perros, un cuento de gatos, un cuento de conejos, un cuento de... Sigue, sigue, sigue. Un cuento de... Un cuento de... Un cuento de... Un cuento de... De jardillas. Un cuento de jardillas. ¡No! ¡Oh! ¡Un cuento de forros! ¡Sigue tú! ¡No vas tú! ¡No vas tú! Todavía se hace la foto delante del perro y va delante del... ¡Nada! ¡Un cuento de perros! ¡Con la garganta! ¡En el marcador quedas dos! ¡No vas tú! ¡No vas tú! ¡No vas tú! ¿Qué quieres? ¡Cristal Silva! ¿Cómo va la rodilla? Mucho mejor, no me quedaron más que dos puntitos. Ay, luego con los guarachitos de apóstol. Ándale. Ponte ahí, Ponte ahí, Ponte ahí. ¿Qué sería de tu vida si no te molestara el Capi todos los días? ¿Cómo vas el cráneo? ¿Está quemado o no? Está bien quemado, está bien quemado, vean. Lo tengo bien congelado. Muy bien, es Robo, oportunidad para recuperarse el equipo del pueblo. Robo, actúa, Cristal C. Robo. Tienen dos a uno de los cobritos. Silencio. Es Robo, 20 segundos. Ahora. No sabes qué es la primera. Él. La segunda. El vuelo. El ave. El ave. El pájaro. El pájaro negro. El pájaro azul. El blanco. 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 El barjaro. El blanco. El blanco. me enfrento de la gente. Robo es oportunidad para el equipo favorito de sumar un punto más. Si le roban al equipo del pueblo, 3 a 1 ganando favorito. Hasa, quiero bailar en jueves. Ya se viene, quiero bailar. El Robo actúa Anel Kuru. 20 segundos ahora. Dos, la primera, el, la, mi, película de acción. Mi ser. Mi libertad. Punto, pero no dijo que no dijo si era película. Vamos a repetirlo. ¿No dije canción? Nunca dije. ¿Qué era mi ser? Me liberé. ¿Lo dijeron? Sí, lo dijo Capi. Gracias al que no me liberé. Va, venga. Lo que sea necesario para llevar nuestro punto, claro que sí. Venga, Vianete. Venga. Ay, Dios. Ok. Segunda por primera para el robo. Estamos listos. Muy bien. Sigue siendo el robo. 20 segundos, Anet. Ahora. ¿Qué? Cinco. Películas. La primera, el. La segunda. El precio. El precio. El precio. El precio de la alma. El precio de la libertad. El precio de la tristeza. El precio de la soledad. El precio de la soledad. El precio. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ahí está. Ando plan. Un solo para toda la gente. De Puebla y de Carleta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. También hay león. ¿Qué? Tranquilos todos. Silencio, silencio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy María Sandoval. Ya no sabe ni lo que dice. Ya lo había dicho. Ya le había dado el punto y él seguía diciendo más cosas. Pero es normal. Es normal. Sí. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos roben. Por eso. No te sabes que la regla. No puede ser. ¿Quién viene? Gracias. ¿Quién viene? Para refrescarte, tómate un té. Aquí está. Y una cosa. Ya está en todas las plataformas el episodio número 70. Eso. Del mejor podcast, Parándula 021, para que rían. Y suscríbanse. Muy bien. ¿Qué? Gracias. 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 Dos. Uno. Dos. Pero es uno, papito. Cinco. Cinco. Venga, chino. No andan distraídos. No manches. Ahí está. Horacio Villalobos actúa para Ismael Chú. La comedia. Tres a dos ganando todavía el equipo favorito. Cuánto es el veneno. Nos vemos. Corre tiempo, 20 segundos. Ahora. Película. Son cinco. La primera. Él. La segunda. El alma. Y el, el, la, el, el, el alma y el, y la. El, el, la, el alma y el, el alma y el cuerpo. Punto. Porque no. Clap along if you feel like a room without a roof. Porque no. Clap along if you feel like happiness is the truth. Porque no. Clap along if you feel like happiness is the truth. Porque no. Los capitos. Marcador cuatro favoritos. Dos de cuatro. Dos capitos. Dos de cuatro. El capito. El capito. El capito. El capito. El capito. El capito. Mi capito, ¿cómo vamos con el box? Vamos muy bien, emisores. La verdad, tres días a la semana. A las 5.45. Eso. A la Yair, ¿eh? Eso. A la Yair, ¿eh? Próximamente van a ver. En dos años voy a estar delicioso. No, Capito. No. Delicioso. Y el 5 es como menos. Ya está delicioso. Vean allá en casa. Cuatro a dos ganando el favorito. Pero todavía esto tiene vida. Actúa Capi Pérez. 20 segundos. Ahora. Película. La primera. Tres. La primera. Corta. Córrele, papito. Ve. Ve. Mi. 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 Ver. Mi. Ajá. Mi. Córrele. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Mi. Lu. Na. Ne. Mi. 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 A ver. A distancia. Mi anécdota. ¿Vine a buscar? ¿Vine a buscar? ¿A ne? Dijo a. Vine a buscar. ¿Vine a buscarte? Vine a buscarte. ¿Vine? ¿Qué están viendo? ¿Vino a buscar? ¿Vino a buscar? Es que ya les había dicho vine y ustedes por la mía. Sí, me hice. Mi. Mi. Ustedes. ¿Vino a buscar? ¿Vino a buscar? ¿Vino a buscar? Venga, Ismael Shu. Llevo a mandarle un saludo a todos los del tianguis de la colonia Unidad Modelo hoy en Iztapalapa que ayer nos dieron unas carnitas excelentes, mi search. Muy bien. Y próximamente sucursal nueva de su restaurante. Siempre que vayan. El chino. ¡Gueremos, sí! ¡Gueremos, sí! Horacio Villalobos. Horacio Villalobos. Horacio Villalobos. Muy bien. Que para mi suerte hablo chino. ¿Verdad? Hablo chino. ¿Qué va a ser en chino? El chino y yo nos comunicamos en chino mandarín. 4 a 2, el favorito. Actúa Ismael Su, 20 segundos. La hora. Canción 2, la primera. Piel, tócame, toco, tocaste, toco, tócame. Tocando el agua, tocando el vacío, tocando el infinito, tocando el precipicio, tocando la roca, tocando fondo. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. ¡Muevelo, ese botecito, ese botecito, ese botecito es mi paragoza más vida! ¡Qué espectacular! ¡Mueve, nena, ese botecito, muévelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo! ¡Mueve el punto para el equipo del pueblo! 4 a 3 se pone el marcador. ¿Quién sigue? ¿Quién viene? Mariano Sandoval. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! Gracias, Viser. ¡Vamos! ¡Va al 1, va al 1, va al 1. Todos los días estás ya haciendo natación. ¿Quieres contar que Pedrito Sola me dijo que estaba gordito? Ayer Pedrito Sola le dijo que qué pasa con los botones de su filipina que están así haciendo los cuerpos. Le dije que estoy reteniendo líquidos. ¡Vamos! ¡Diene, le dije, le dije! ¡No sabía qué decir! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar! Más recto, más recto. Es Lucy Éxito, ¿lo? Ya parece estoy de libier. ¡Andale, Mariano! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos, tercero! ¡Uno! ¡Párale! ¡Uno! ¡Se volteó! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar! ¡Eso vale! ¡Un seis, un seis! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Un seis, un seis! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Apunta al cielo, papi! ¡Bien hecho! ¡Bien, un tiro! ¡Bien, un tiro! ¡Oh, dos! Punto doble, pero hay robo también. ¡Eh, ya es robo! ¡Es robo, chef! ¡Ahí estamos! ¡Bien rompito, mi chef! ¡Sí, que es! Ahora tiene pantalla cuatro, tres, es punto doble, pero eso porque hay robo para el equipo favorito. ¡Ya salto! Actúa Mariano Sandoval. Veinte segundos. ¡Cállate! ¡Tres! ¡La primera! ¡Mente! ¡Pensando! ¡Pensando, idea! ¡Ideas! ¡No! ¡Soy C! ¡Inteligente! ¡C! ¡C correr, C! ¡Correr! ¡C! ¡Correr! ¡Ahora! ¡C correr! ¡C! 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 ¡Resporgado de Jardín! Me recuerda cómo vamos de turno, por favor! ¡Falta Tabata! ¡Faltas tú, Kalím! ¡Faltas tú, Kalím! ¿Cuántas tú? ¿Has Karen? ¡Sh avete! ¿ Очень es este? ¡Sí! ¡Oh, ya! ¡Este huevo! ¡Este huevo, este huevo! ¡Falta yo! ¡Falta Tabata! ¡Faltas tú! ¡Falta a vosotros, obrigado! Bueno ok, este huevo es el pel классado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos, 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 dos. Dos. Cuatro. ¿Puedes partir, Halil? ¿Quién más? Tabata, Tabuile, Amillo. Pero tú ya te subas. Tabata, Tabuile, Amillo. ¿Vale? 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 Ya se viene, quiero bailar. Pero vale, está difícil. Se vale. Vale. Semana semifinal. Está bien. Muy bien. Ahí tenemos. Puedes partir, Halil. Veinte segundos. ¡Ahora! No sabes película. Cinco, la primera. Nada. Sin. Ni. Ni. Nada. Nunca. Nunca. Jamás. Puedes partir, Talca. De. Día. Lunes, martes, miércoles, jueves. Día. Año, siglo. Año, siglo. En. Todos. Nosotros. No, no, ya. Está bien. Están bárbaros. Dos. Solo en familia. Todo en todos lados al mismo tiempo. Fin de semana en familia. Fin de semana en familia. No, no, no. Hay otro punto. Es que era pin. Claro. No podemos. William Valdez. Ahora sí, es último turno por equipo. Un dos milito, por favor, Wilito. Cuatro en tres. Uno, uno, Wilito. Dos milito, por favor. Tres. Dos milito, por favor. Tres. Un dos. Tres milito, tres milito. You can do it. 1-1. ¡Juto! ¡Royer, Jorge! ¡Vuelta a Rojo! ¡Tragámele un espejo! ¡Un espejo, William! ¡Un espejo! ¡Va Roger! ¡Y como tú! ¡Royer se va! ¡Que te ganes, doctor! William, la actúa Roger González para empatar. 4-3, gran favorito. ¡Tres, tira! Lo tenemos. 20 segundos. Ahora. Ok, 3-4. La, la luz, la noche, el cielo, el sol, el sol, la luna, la luna, la luna del cielo. ¡Juntos! ¡Esto es punto! ¡Debería ser el febre! ¡Debería ser el febre! ¡Debería ser el febre! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Cuatro a cuatro! Último turno global. Por el gane tira Ricardo Cazares. Puede partir. ¡Es el último turno! ¡Ricardo actúa bonito! ¿Ahí está? Por el gane. Por el gane actúa Ricardo Cazares, cuatro a cuatro. El marcador puede partir. ¡20 segundos ahora! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡Él! ¡La segunda! ¡El campamento! ¡El campamento de la infierno! ¡El campamento de Cunda! ¡El campamento de la hija! ¡El campamento de la familia! ¡El campamento de los padres! 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 Rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Para repetirlo otra vez Toda la semana milagrosamente Gana el favorito Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Muy bien, ya se lo he dicho Bueno, prácticamente ya ha ganado la semana Ha ganado la semana el equipo Favorito ¡Gracias!